Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta y hoy les traigo un tip muy sencillo, porque a veces se nos olvida que en nuestra comida diaria podemos encontrar beneficios y algo también rápido de hacer. Por ejemplo, en las dietas siempre nos recomiendan el jitomate. ¿Qué propiedades tiene el jitomate? Bueno, pues el jitomate tiene vitaminas, ayuda a la vista, a la circulación, al cuidado de la piel, a la digestión y volvemos a la digestión, ¿no? Qué importante es tener buena digestión para salud en nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, decidí hoy hacer un pico de gallo y lo voy a hacer en la Thermomix que no me tardo nada, la verdad se ha vuelto un muy buen hábito esto, porque lo puedes hacer que en tus tostadas, que para tu ensalada se lo pones, para una quesadilla en la noche tu quesito panela y le pones un poquito de esto y con estas propiedades que tiene cada uno de estos ingredientes que vamos a ver, pues algo tan sencillo nos puede dar un beneficio en nuestra salud. Entonces, bueno, es el jitomate, yo lo que hago es nada más corto un poco, ahí no voy a echar primero la cebolla, porque si no, con este puede deshacerse, como es más blando se deshace más rápido. La cebolla pues es buena para el corazón, yo no sabía eso, hay gente que no le gusta consumirla, esto es muy fuerte, a mí sí, es buena para el corazón, también favorece la digestión, es un diurético y favorece nuestras defensas, está increíble, ¿no? Y lo podemos hacer en una salsa tan sencillo como es la pico de gallo. Aquí la corto un poco, la cebolla, le ayudo en la máquina, porque si no te deja trozos muy grandes, o te la deshace, entonces yo creo que en las diferentes formas en las que he tratado de mejorar la manera en la que corta esta máquina, es ayudándole un poquito, porque si no, o la deshace toda, o deja pedazos grandes. Ahorita les voy a decir el tiempo en el que, en el que la voy a hacer, ah, también el ajo, que a mucha gente tampoco le gusta, ah, pero primero voy a deshacer el ajo, perdón, pero es que si no, queda en el trozo grande, hay que hallarle esta máquina, hay que hallarle, para que no quede el trozo grande. Este, vamos a ponerle ajo, también tiene muchísimas propiedades, a ver, es que sí le vamos a poner la necesidad, aguanten que voy a hacer ruido, eh, 5 segundos, acuérdense que tiene velocidad, este, y tiempo, 8, yo creo, 8, 5 segundos, a ver que tal, ah, sí, me lo decí, ahí está, perfecto, eh, y ahora sí vamos a poner la cebolla, ah, me lo dejó muy bien, uf, qué fuerte, bueno, entonces, ahora sí, la cebolla, que ya estoy llorando, híjole, también dicen que es bueno, esto sí, no estoy muy segura, pero la cebolla cuando tienes tos, abajo de la cama, entonces, si alguien sabe algo, cuéntamelo, también el jitomate le ayuda un poco, que ya dijimos que también es, es diurético, los dos son diuréticos, fíjense lo que vamos a hacer, eh, vamos a depurar nuestro organismo también, este, no solo las toxinas, este, salen de nuestro cuerpo, pues así, cuando vamos al baño, entonces tener un diurético, pues ayuda, son todo ayuda, acuérdense que, ay, a ver, estoy llorando, ah, este, todos son ayudas, eh, yo lo sabía, yo pensé que la zanahoria era la que llegaba a la vista más, ¿no?, el jitomate, y fíjense, qué curioso, vamos de nuevo a los colores, qué fuerte es el color del jitomate, ¿no?, y la zanahoria es una naranja que pocas frutas tienen ese color, ¿no?, entonces igual, le ayudo a cortar un poco, ya les había rebanado la cabecita, eh, bien, ahora chile serrano, eh, yo lo sabía también que los chiles tienen muchas propiedades, todos diferentes, eh, muchas vitaminas, minerales, en este caso, este, de lo que leí, es que ayuda a descongestionar, no sabía, habría que ver de qué forma, eh, o sea, no sé si habría que calentarlo, olerlo, o nada más con consumirlo ya te descongestiona, igual ayuda a la digestión, a las vías respiratorias, y, ay, ya, que de veras, de veras, de veras, no tenía la menor idea del chile, y que ayuda a la producción del colágeno, ¿cómo ven?, entonces, o sea, el colágeno es el que ayuda a que nuestra piel tenga un tono, no que el video se nos va cayendo, tenga un tono, ese es el colágeno, que también se los había dicho que lo tiene la piel del salmón, porque si se los había comentado, y el huesito de el pollo, el cartílago, tiene mucho colágeno, como ven, eso es bueno, son naturales, y luego gastamos más en cremas, y lo podemos consumir, perfecto, ya está, yo el tiempo que he checado con esta máquina, para que no lo tengan, es el tiempo de 5 segundos, y la velocidad va a ser de 4 o 5, porque si no te la deshace, ¿ok? Y ya, rapidísimo, no me tardé nada, me tardo más platicando, porque cuando lo abro en la casa, el chile todavía lo pondría a partir más, porque quedan trozos más grandes, les digo, ustedes van midiendo, también hay otras máquinas que las venden, que no necesariamente tienen que ser estas, pero son chiquitas, que pones la verdura encima, y las recorta perfecto, ¿no? Ahí está, vamos a ver, y ya tengo yo mi traste súper medido, y este lo tengo también, bueno, no es que está, como si lo consumimos mucho, si lo llego a hacer 2 o hasta 3 veces a la semana este, porque mi marido y yo comemos y cenamos, este, pico de gallo, entonces sí es algo que consumimos mucho, a ver, también lo que pueden hacer es un guacamolito, porque el aguacate, que es una fruta, ¿no? Este, también tiene muchísimas propiedades, entonces, pues vaya, pueden arrancarse un guacamolito, yo en este caso no, a mí no me gusta cuando se empieza a oscurecer, entonces claro, también dicen que hay que ponerle el huesito, para que no se oscurezca, o sea, que también he estado leyendo que el hueso del aguacate es donde tiene el 70% de sus propiedades antioxidantes, y hemos hablado acerca de eso, que es bien importante, es anticancerígeno, ahora, hay un detalle importante cuando sabes, cuando sabes que el aguacate está bien, yo la vaso bastante buena, rara vez falló, y no es que esté duro, 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 o aguado, o negro, aparte tienes que saber para que te dure la semana, ¿no? porque no vas a ir diario a comprar uno, yo les meto al refrigerador, este, que ahí me he dado cuenta que me dura más, y aquí, le quitas el colito, no sé cómo se llama esta parte que tiene aquí, y si es verde, si está verde, es que no está listo, lo puedes comprar para la semana, eso sí, y lo envuelves en papel periódico, pero cuando ya está cafecito, y se siente un poquito aguado, no tan aguado, pero así como no tan duro, así, intermedio, ya está listo, y si lo metes en el refri, te va a durar mucho más, entonces, bueno, también, fíjense en los colores de nuevo, vean el color, y por dentro es verde, 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 ¿ya ven los colores que manejamos aquí? Entonces, pues bueno, el aguacate es un súper antioxidante, igual ayuda a combatir el cáncer, o más bien anticancerígeno, más bien no lo combate, qué estúpidas acabo de decir, y también lo recomiendan mucho en las dietas, son grasas buenas, y bueno, pues tenemos un súper alimento aquí, una quesadillita con queso panela, que también es preferible si van a consumir tortillas, pues que sean, pues hechas a mano, ¿no?, porque contienen calcio, no la de las tiendas, no, porque esas no tienen ningún valor nutricional, ya se ha vuelto más complicado, porque les ponen cal, y no sé qué tanto más, le ponen que ya no es la tortilla, no tiene los beneficios que antes teníamos, entonces, pues vale la pena, ¿no?, yo por ejemplo, aquí tengo una tienda donde una señora las hace a mano, y vale la pena luego esperar a que me las traiga y todo, pero así tengo una alimentación, pues, más balanceada, entonces, algo sencillo, una cena, unas casadillas, tostadas en la tarde con atún, o salmocito, o este, con pollito, luego les voy a enseñar a hacer una tinga con esta máquina, que es una belleza, y, pues bueno, espero que les funcione, le puedes poner un poquito de sal, aceite de oliva, y ya, listísimo, tenemos un súper alimento, espero les haya gustado este tip rapidísimo para la semana, y que la pasen bien, gracias por ver el video. Gracias.